Por estos días está siendo atendido por la Autoridad de Salud de la Ciudad de México un brote de sarampión que hasta el pasado 18 de marzo sumó a 25 casos y que había detonado la realización de 14 cercos sanitarios. De acuerdo con la información del caso, el brote surgió del contagio de un caso externo proveniente de Canadá en el reclusorio norte. De ahí pasó a residentes de la Alcaldía Gustavo Madero, adultos y menores con esquemas de vacunación incompletos. Un estudio de hace apenas cuatro años alertaba que 68.5% de niños de un año a 23 meses tenía la vacuna triple viral que inmuniza ante el sarampión. México tiene una larga tradición en materia de programas de vacunación, pero ante circunstancias como la actual no hay que dejar de advertir que hay un componente individual que ayuda a mantener esa historia, el que la vacunación se mantenga como algo altamente valorado entre las familias, para que la ignorancia o el desdén no impidan completar los esquemas de vacunación de las personas desde que son niños.